Mariana, perdonad mi indiscreción, pero quisiera preguntaros, ¿no hay en vuestra vida ningún hombre? Es que sinceramente no me sorprendería. Estar todo el día entre estos muros es muy aburrido y ya no soy una niña, necesito un poco de diversión de cual me acuerdo. Permite que te presenten mi querido hermano. Hemos decidido que ha llegado el momento de encontrar a un hombre que sea vuestro esposo. ¿Te has enterado de lo que el señor le ha preparado a su hija, la Mariana? ¿Creéis en el amor a primera vista? ¿Vas a ser su esposa? ¿Quieras o no? Esto no puede ser. Eso es lo que me diría de mi hermano. Eso lo hago de ti. Evita de metatamento. Podés llamarlo también. Gracias por ver el video.